Armas y Militaria, el canal de balística de la República Argentina. Hoy vamos a ir con un videíto de calibres, de un calibre, valga la redundancia, sumamente interesante y muy querido, sobre todo por aquellos que les gusta hacer tiros bien precisos, cazar alimañas o animales de porte de mediano chico a chico. Vamos a hablar del recontra clásico 243 Winchester, acá lo tienen, 243 Winchester. Vamos a hablar un poquito de la A, para los nostálgicos, esto es un tarrito de cera soline, aquellos que les gustan las cosas con cuero, es un toparabuernición, es un clásico. Pero bueno, vamos a hablar un poquito del calibre. El calibre lo presenta la casa Winchester, obviamente es el 243 Winchester, en el año 1955. Básicamente se diseñó para el uso cinegético, para la casa, del ciervito de cola blanca, que es un animal muy popular en Estados Unidos, y está basado en la vaina del 308 Winchester, un clásico recontra clásico, después lo vamos a comparar. El rango de punta estándar que tira el calibre es entre 75 y 85 grimes, entre 75 y 85 grimes, el diámetro de la punta es de 0,243, o sea, 0,243, que equivale a 6,17 milímetros. Básicamente es un 6 milímetros, para redondearlo. Es un 6 milímetros montado en una vaina de un 308, para decirlo sencillo. Para un tiro estándar de unos 80 grimes, la velocidad en boca es de 3.350 pies por segundo, que equivale a unos 1.000 metros por segundo. Es un tiro rápido, un rayo láser un poco más. La presión de trabajo, en general, es alta, en el orden de los 52.000 PSI. La energía en boca es de 1.193 libras-pie, razonable para el calibre. El paso de estría clásico es de 1 en 10. Es la pólvora estándar que se puede usar en la Argentina, fácil, es la A27. Para una punta de 80 grimes serían unos 39 grimes de A27, para que se vayan dando más o menos una idea. Bueno, vamos a hablar un poquito de dónde viene el... Ah, perdón, el fulminante es un lap rifle. Porque, claro, está basado en el 308 Winchester. Acá tengo un cartuchito de 308 Winchester y lo voy a poner al lado del 243. Como ven, la vaina es prácticamente la misma cosa. Es prácticamente igual, ¿ven? 308, 243, las rifles los dos. Lo que se hizo, básicamente, es llevar el cuello a un diámetro de 6 milímetros. Puntualmente al 243. Básicamente es un calibre diseñado para la casa, como dije. Porque tiene poco retroceso. El retroceso es apenas un poco más de la mitad del 308 Winchester. Es bastante menos. Básicamente serían las dos terceras partes de lo que es un retroceso de 308 Winchester. Y permite acciones cortas por la longitud total del cartucho. Así que, bueno, obviamente las puntas que tira son razonablemente livianas porque el diámetro no nos permite tirar puntas mucho más pesadas. Si no, serían extremadamente largas. Pero es un tirito muy lindo, ideal para tirar hasta los 300 metros. En la Argentina hay gente que lo usa para hacer tiro al blanco. Pero no es tan usado en la cacería. Porque para el tipo de fauna que hay en la Argentina no se adapta mucho. Nosotros no tenemos el cervito de cola blanca de Estados Unidos. Acá tenemos el ciervo dama, que estaría muy justo. Y el ciervo colorado, que queda chico directamente. Y para el jabalí no es un tiro seguro. Por eso podría utilizar para el pecarí. Pero para el jabalí queda chico. La realidad es que queda chico porque tiene muy poca masa y por ende tiene muy poca penetración. Así que, bueno, pero me gustó hablar del caliente porque es un clásico, como dije, de la casa Winchester. Así que me pareció interesante verlos, que los comparen uno al otro con el otro. Acá al fondo tenemos la bandera de Alutara, que como siempre auspicia todos nuestros videos. Así que, bueno, si les gustó el video denle un like, suscríbanse al canal. Nos vemos y cuéntenme historias del calibre. Aquello que los hayan usado para cazar, que lo hayan usado para tirar. Que les gusta ir al polígono o a poligonier un rato porque patea poco. Es un calibre lindo, aparte bien tendido. Así que me gustaría que me cuenten historias del calibre que siempre vienen bien.